En un fatal y verdaderamente lamentable accidente murió un joven en la ciudad del Trébol. El episodio fue un choque de motos de alta cilindrada a las 0.45 horas, pasada la medianoche del domingo, a las 0.45 horas del lunes en la intersección de París y Dorrego. En el lugar colisionaron dos motos, una Honda CG 125 centímetros cúbicos conducida por Fabián Morelli de 32 años de edad, propietario de Bowling el Trébol, y una motomel 110 centímetros cúbicos tripulada por Sebastián Gómez de 17 años de edad. Este iba acompañado de Erika Molina de 15 años que era su novia. Como consecuencia del choque Gómez perdió la vida, mientras que Morelli y Molina tuvieron que ser trasladados al ZAMCO local con lesiones de consideración y permanecen en estado reservado en terapia intensiva. Morelli sufrió golpes en la cabeza y fractura de mandíbula, en tanto que Molina tiene lesiones en sus extremidades, puntualmente en uno de sus brazos. La motomel viajaba por calle París y la Honda por calle Dorrego. Gómez, fallecido, fue trasladado de urgencia al ZAMCO local por las ambulancias del 707, pero nada pudieron hacer para que no terminara pereciendo tras este accidente verdaderamente trágico y fatal en la ciudad del Trébol en la madrugada del día lunes. Gracias. Gracias. Gracias.